Sean todos bienvenidos a esta nueva aventura que el departamento de transportes por parte de la división de trasladores tiene para presentarte. ¿Estás dispuesto a ahondar en las profundidades del agua en búsqueda de la gloria? Si es así, esta es tu actividad. El rey emperador de los océanos, reinante sobre toda la gente del agua, ha enviado un informe al ministerio de magia una persona no identificada se internó en las profundidades y sustrajo varios objetos de importancia, entre esos el tridente que suele portar en sus manos y con el cual controla las aguas. El peligro para ambos mundos ha sido desatado, tal es así que un guerrero del rey se infiltró en la guarida del ladrón para dejarle un traslador dentro que funcionaría como una trampa, pero lamentablemente no se tiene información sobre el mismo, ha quedado perdido en las infinidades del lago negro. Tu misión en esta ocasión es que nos ayudes a poder encontrar nuevamente el tridente, el traslador que nos corresponde como departamento y al guerrero perdido. Recuerda que la guarida del ladrón está cubierta con todo tipo de protecciones, por lo tanto enfrentarlo no será nada fácil y puedes toparte con cualquier tipo de criatura, hechizos y objetos que hagan peligrar tu vida. ¿Crees tener la suficiente imaginación como para sumergirte en esta aventura acuática? ¿Estás listo para crear una historia a la medida de tal desafío? Si es así, te invitamos a leer el blog y a participar de nuestra nueva actividad.